bueno y así bienvenidos a nuestro vídeo aquí vamos a explorar el charralito vamos a ahorita hacerles unos vídeos de lluvia pues ahorita está lloviendo y y fuerte hoy sí que venís con todo y pues sí sí respeteme un poquito ella y vaya pero démele la frente a los seguidores suscriptores por ahorita vaya bien sé qué lastimosamente hoy tenemos unos soldados caídos parece de que hoy solo los cinco más que te cuál es volado cuál es algo tamales no tampoco cheles ya está dulce quizás y también este cuando sube al caballo anda una canana en el caballo ahí está grabando va pues sí cuando anda arriba en el caballo cuando cae le caen las pantallas no va bien bien ropudo fíjense que ahora les vamos a ir a hacer unos vídeos ahí para allá muy interesantes muy bonitos y está como pueden ver nunca 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 habían visto estas chicas como las van a ver hoy de sonriente de sonriente no es que hoy sí que vienen con todos los poderes miren ahí pueden observar tres veces colgantes vaya este leonel no lo va a acompañar erika tampoco bueno deis y tampoco bueno no sé si se nos va a venir por ahí dos mosqueteras y tres mosqueteros pero suficiente para hacerle la bulla miren ve tenemos que hacerle la bulla al igual como que andemos los ocho así es que agradecerles así es que agradecerles así es que agradecerles invítelos ahí a la cuenta a la canal mío no pues invítalos ahí bueno hace poco empecé lo que es bueno a grabar un contenido para una cuenta de economía aventuras con deis aventuras con claudia aventuras con claudia ahí este bueno ahí lo estoy haciendo todo un poco esperando que les guste vayan a hacer una vuelta si les gusta pues suscríbanse quédense ahí que quieren compartir o compártelo y eso nos quiere decirles que yo voy a dejar a los chaplines siempre voy a estar con todos estos locos aquí y pues ajá ajá caballo de patas blancas te estoy hablando siempre voy a estar aquí con los bichos como dije también ahí dando lo mejor de mí aquí también con todos ellos como también en la cuenta en la que estoy empezando ahorita y en serio los estoy esperando ahí con mucho cariño y con mucho amor por favor a verlo inscríbanse vaya ok ahí está entonces ajá así es que vámonos porque nadie más se nos va a unir estoy preocupada porque ese chumpe me va a matar ese chumpe me va a matar el gallo no caer sin gallo no yo creo no tranquila tranqui no este cuando vengamos creo que vamos a encontrar un rico y delicioso cafecito tamales con un rico y delicioso tamales 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 hay panes hay panes que le llaman peperechas hay semitas hay calcañales hay almohadas viejitas hay pan que se llama viejitas tanguitas tanguitas de todo María Luisa María Marta hay María María Julia uy Nelson 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 y la Claudia la Claudia está bien Nelson William también la mina eso pues va así a hacer pero no le pega no le pega no le pega no le pega vas a creer María Luisa es nombre de hombre ay con si hay María que se caiga se va a pagar 3 dólares mi parís fíjense que hoy hoy no íbamos a hacer esto íbamos a hacer otra cosa íbamos a hacer unos trucos nombre yo tenía unos cuantos trucos ahí pero este pero no se pudo porque fue idea que vino hasta llover pues pero no vamos a parar porque nosotros no paramos bueno paramos por ratito y después seguimos a todos los que están ya en aventuras del campo también gracias gracias a los que están allá ajá a los que están jajaja a los que están allá con aventuras con Deisy también gracias a los que están ya con Claudia gracias a los que están con Nelson también gracias 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 ratito dije ratote lo marro ya creo que nadie es como yo que le gustan estas cositas ah pero al revés la hoja yo peca la hoja no hombre la hoja el que? la hoja miedo le tuvo a la crecida la hoja ya está una media turbia si ahorita no ha crecido a la media turbia porque en la mañana no estaba más cerca yo tengo el deseo de ver una crecida como la primera que choca el día hasta aquí llegó ve? esa? que barbaridad hasta aquí así llegó? no hombre una crecida de esas quiero yo hay que decirle que después aquí anda ha crecido ahi ve? ahi toda la hoja que barbaridad niña yo quiero una creciente de esas para llevársela a todos ustedes en este canal para que sea de ustedes también hello ella perrella sola tuk 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 ella perrella sola jajajaja eso me llega ahi viene Sí.